Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos alumnos de primer ingreso en este ciclo 2018 que a partir de hoy formará parte de la comunidad universitaria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sean muy bienvenidos a su casa. A continuación voy a presentar a las personas que presidirán esta sesión. Tengo el gusto de presentarles al doctor Rogerio Zambrano Guzmán, secretario académico, quien nos acompaña también en representación del doctor Jaime Andrade Villanueva, rector de este centro universitario. La maestra Laura Alejandrina Estrada Valencia es jefa de la Unidad Interna de Protección Civil y presidente del Patronato. El doctor Rubén Alberto Vallardo González coordina la licenciatura en cirujano dentista el técnico superior universitario en radiología. Agradecemos la presencia del doctor Adrián Castañeda Reyes, coordinador del técnico superior universitario en terapia artística. El doctor Antonio Rojas Sánchez, quien también nos acompaña, coordina el técnico superior universitario en terapia respiratoria. La maestra Juana Isabel Navarro Presención es coordinadora de la carrera de enfermería. Una servidora, mi nombre es Fabiola de Santos Ávila, soy coordinadora de servicios académicos y me corresponde la organización de este curso de inducción y estoy muy feliz de recibirlos el día de hoy. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Rogelio Zambrano Guzmán, secretario académico. Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Vamos a iniciar este curso de inducción con un mensaje de bienvenida que ha preparado especialmente para ustedes el rector general del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro y que se los envía a través de este audio que van a escuchar en estos momentos. Adelante. Es un gusto saludarte y ofrecerte una cordial bienvenida a la Universidad de Guadalajara, institución benemérita de Jalisco que finca sus bases en los valores universales, en la defensa de la autonomía y en el derecho a la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Además de formar técnicos, bachilleres y profesionistas comprometidos, realizamos investigación científica y tecnológica de vanguardia, difundimos el arte y la cultura, impulsamos la innovación y la extensión de servicios y promovemos la tolerancia, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. Actualmente operamos con un modelo de red que se integra por seis centros universitarios temáticos y nueve regionales, el Sistema de Universidad Virtual y el Sistema de Educación Media Superior, conformado por 71 escuelas preparatorias, 95 módulos y 7 extensiones. A partir de ahora, formas parte de una comunidad de más de 280 mil estudiantes, casi 17 mil profesores e investigadores y más de 10 mil trabajadores administrativos y de servicio, quienes contribuirán a que logres un buen desempeño académico. Para llevar a cabo tu aprendizaje en las mejores condiciones, la universidad te ofrece laboratorios, bibliotecas, instalaciones deportivas y espacios para el desarrollo de tus habilidades creativas, deportivas y emprendedoras. Además, te ofrece diversas opciones para estudiar idiomas, participar en programas de intercambio, en actividades culturales y en proyectos de innovación y emprendimiento. Pero, por otro lado, ser parte de la Universidad de Guadalajara representa un gran desafío y exige un sólido sentido de la responsabilidad. Sé, porque ya lo has demostrado que tienes la capacidad y el talento extraordinario para enfrentar esos retos y alcanzar las metas que te has propuesto. Es necesario contar con la mejor disposición para trabajar, para esforzarte y para buscar siempre ser mejor, porque más allá de la capacidad, lo que determina el éxito es la perseverancia, la constancia y la pasión por lo que hacemos. En la Universidad de Guadalajara, trabajamos para fomentar la cultura de la paz y para erradicar de manera definitiva y contundente cualquier forma de violencia o agresión. Por mi parte, confío en que realizarás tu mejor esfuerzo para obtener el máximo beneficio de esta oportunidad que la Universidad de Guadalajara y la sociedad te otorgan. Reciba una felicitación por formar ya parte de la benemérita Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. A los distinguidos miembros del Presidium que honran con su compañía esta mañana, a nombre del doctor Jaime Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario, quien me concedió el honor de representarlo en esta jornada de trabajo y en este saludo de bienvenida les mando un saludo a todos, a los directivos, a los profesores, a los administrativos y por supuesto una gran, gran felicitación a los estudiantes que ingresaron al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En nombre de la comunidad del Centro Universitario y por supuesto del doctor Andrade Villanueva, les doy la más cordial bienvenida a esta que será su casa, su segunda casa durante los próximos años. Su casa de estudios de hoy y para siempre a partir de que incluso de que egresen desde su carrera. Sabemos que se enfrentaron a un difícil proceso de selección y que gracias a su desempeño académico muy sobresaliente, a su determinación y sobre todo a sus conocimientos previos, su promedio previo y su desempeño en una prueba, es que se encuentran en alguna de las carreras de las que mayor demanda tiene la Universidad de Guadalajara. Es por ello que, a nombre de esta comunidad que en este momento represento, les extiendo la más sincera felicitación por haber demostrado su capacidad y estar entre los mejores estudiantes de la red universitaria. Hoy inician una etapa de preparación que va a implicar muchos años de esfuerzo, o por lo menos si no muchos años y de mucho esfuerzo durante algunos años. Va a ser el tiempo de trabajo, seguramente de sacrificio para ustedes, para sus familiares, pero siempre tengan en mente la meta que se han propuesto. Una primera meta la han alcanzado, seguramente su primera meta era salir como admitidos en la carrera a la que ustedes aspiraban. Ese es el primer paso. En el centro universitario, quiero decirles, no es tampoco para espantarlos ni asustarlos, hay una exigencia muy alta con los estudiantes, también, por supuesto, con los profesores y con todo el personal. Tenemos una disciplina muy estricta en cuanto al cumplimiento de nuestras labores, pero sobre todo una exigencia muy alta para que los estudiantes logren los conocimientos y las habilidades que se requieren para la carrera que han seleccionado. No dudamos que si están aquí es porque están preparados para hacer frente a esas demandas, a esos retos. Lo han demostrado con el hecho de haber sido los mejores estudiantes de todos los que aspiraron a este centro universitario. Asimismo, debo mencionarles con mucho orgullo que este es uno de los mejores centros de la red universitaria, uno de los mejores, de los 15 centros universitarios que conforman la red universitaria. Es un centro muy emprendedor, muy dinámico, y les puedo decir también, les debo decir, se los anticipo, y además a través de algunas diapositivas enseguida voy a pasar, tenemos los más altos indicadores de calidad que nos caracterizan entonces por ser uno de los mejores centros de la red universitaria. Tenemos el mayor número de miembros, de profesores, en el sistema nacional de investigadores, es un sistema en donde se escriben los mejores investigadores del país y de la red universitaria, el mayor número de miembros que tiene en la Universidad de Guadalajara procede del centro universitario. Asimismo, tenemos el mayor número de programas de posgrado dentro de algo que se llama Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY, que es un listado de programas a nivel nacional donde se encuentran los mejores posgrados de calidad y también con eso cuenta el centro universitario. Pero quiero decirles también que las carreras que ustedes van a cruzar, prácticamente todas están evaluadas por agencias externas a la universidad y entonces tienen un sello de calidad, un sello de buena calidad lo mantienen sus carreras y solo nos faltaba pasar por ese sello de calidad a la carrera de terapia respiratoria y que esta carrera no se había evaluado porque ya no tenía egresados, es una carrera muy nueva, muy joven, pero este año será evaluada. En fin, lo veremos tanto a través de un video como de algunas diapositivas, estos indicadores para que ustedes vayan enterándose de en qué centro universitario está. Corre video, por favor. ¡Gracias! 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 La Universidad de Guadalajara es una institución heredera de una tradición educativa de más de 200 años de la universidad de más de 200 años de historia. Actualmente, la universidad se desarrolla a partir de un modelo de red que se integra por seis centros universitarios temáticos, especializados en un campo disciplinar y con sede en la zona metropolitana de Guadalajara. Nueve centros universitarios regionales con carácter interdisciplinar y establecidos en distintas regiones del Estado. Un sistema de educación media superior con 165 planteles distribuidos en todo Jalisco, así como un sistema de universidad virtual que ofrece estudios superiores en la modalidad a distancia. Al día de hoy, la Universidad de Guadalajara es una institución comprometida con la excelencia académica, la solidaridad social y el pensamiento humanista, aspectos que contribuyen al desarrollo sostenible de Jalisco y de México. A través de la educación, la innovación, el arte, la ciencia y la tecnología. El 2 de mayo de 1994, se crea el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que sustituye la tradicional organización de escuelas y facultades por la estructura departamental y del sistema de créditos como ejes fundamentales académico-administrativos de tipo matricial, con mayor flexibilidad curricular para cursar los estudios universitarios. Nuestra oferta académica lo constituye en los siguientes programas educativos. Licenciatura en cirujano dentista. Licenciatura en cultura física y deportes. Licenciatura en enfermería. Licenciatura en enfermería. Modalidad a distancia. Licenciatura en medicina. De lo que es el centro universitario, si les gustó aquí en el audiovisual, en vivo es mucho más bonito que aquí viene. Ya lo conocerán en estos días y en los próximos. Quiero también aprovechar para decirles que en estos momentos, en esta mañana, y por cuestiones de espacio, se encuentran aquí los alumnos que ingresaron a la carrera de licenciado en cirujano dentista. ¿Están por aquí? Levanten su mano, muy bien. Bienvenidos. Licenciatura en médico cirujano y partero. Carrera de técnico superior universitario de radiología e imagen. Muy pocos. Carrera de técnico superior universitario de terapia respiratoria. ¿No? Carrera de técnico superior universitario de terapia física. Muy bien. Y carrera en enfermería. Muchas felicidades a todos. A continuación, y rápidamente, voy a presentar a mis compañeros funcionarios del centro universitario. Bueno, aparecerá el nombre, la imagen, y yo les pediría, en novedades, que no compren, que se separaran, se ayudaran a los verones, a los muchachos, y así nos vamos más rápidamente. Entonces, empezamos con... Bueno, decirles algo que ya se dijo en el video, somos un centro universitario que está en la zona metropolitana de Guadalajara, y que forma parte del conjunto de los seis centros temáticos de la red universitaria. El centro universitario tiene tres campus, básicamente, que es este que conocemos como el campus central, que está aquí en la Colonia Independencia, el campus que está en el Tecnológico, en donde básicamente se atienden a los alumnos de la licenciatura en Cultura Física, y el campus de Escuela Antigua de Medicina, en donde toman clases alumnos de los últimos ciclos de la carrera de medicina, y los alumnos principalmente de radiología, imagen, terapia respiratoria, y los alumnos de emergencia y seguridad laboral y rescates. Muchas de sus frases las toman ahí, otras seguramente las tendrán que tomar aquí en el campus municipal. Esta es una de las imágenes de nuestro campus de la Colonia Independencia. Así están los edificios. Esta es la bellísima escuela antigua de medicina, un edificio histórico y arquitectónicamente protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que la universidad ha sabido conservarlo a las condiciones que se requieren. Aquí está una foto del rector del centro universitario, y que como les decía, está ahorita cumpliendo una comisión académica por el cargo del rector general, y por lo tanto no pudo estar, él siempre es quien da esta bienvenida. En esta ocasión tuvo ese conflicto de agenda, les mando un saludo y les mando su felicitación. Este soy yo, Juan Trío Colum, de Uruguay de Marquistola. Gracias. La doctora Saralino Pestelo, rena secretaria administrativa, el rector se apoya en dos secretarías, en las secretarias de la Universidad Administrativa. Y bueno, el centro tiene tres divisiones, a través de la cual se grupa la función académica del centro. El director de la primera división, que es como la conocemos, pero en realidad el nombre completo de la División de Disciplinas Básicas para la Salud, está Carlos, el doctor Eduardo Gómez Sánchez, el doctor Eduardo Gómez Sánchez está acá, bienvenido, doctor, muchas gracias. Cada director tiene como apoyo a un secretario o secretaria, en este caso es la doctora Elba Rubí Fajardo López, bienvenida. Esta división tiene seis departamentos, a través de los cuales cursan unidades de aprendizaje en materias que tienen que ver con sus planes de estudios, sobre todo al inicio del semestre. Tenemos en primer lugar al doctor José Francisco Núñez Valle, que es el jefe del departamento de Biología Molecular y Genómica. Paco, buenos días y bienvenido. La doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza, es la jefa del departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales. El doctor Mauricio Mañuelos es el jefe del departamento de Morfología, en este momento no se encuentra, también por razones académicas, pero en su lugar está la doctora Teresa Limón Toledo. Enseguida tenemos al doctor Ernesto Germán Cardona Muñoz, él es el jefe del departamento de Fisiología, buenos días doctor. La doctora en Ciencias Claudia Alicente Charles Niño, es la jefa del departamento de Biología y Patología. El departamento de Psicología Básica está como jefe del departamento el maestro en Ciencias de la Salud Pública, Francisco Gutiérrez Rodríguez. En el departamento de Neurociencias está el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga como su jefe. No se encuentra en este auditorio, pero bueno, ahí está la foto del doctor Osmar Matri Santana, es el jefe del departamento de Ciencias Sociales. Un saludo a los que quiero que se encuentre. Enseguida tenemos la división E, coloquialmente le decimos la segunda división, pero su nombre oficial es la división de disciplinas clínicas, como su nombre lo dice, en esa transitan todos los cursos que tienen que ver con actividades clínicas, precisamente, y prácticamente todas las carreras, por lo menos alguna asignatura, si no es que más, tienen que cursar por esta división. La directora de la división es la doctora Ana Mercado González. Ana, buenos días. Y aquí, al revés, el secretario es el doctor, el doctor ya, el doctor Luis Arturo González Lozano, es el secretario de la división. Y esta división tiene, adscritos, seis departamentos, obviamente relacionados con las áreas disciplinarias de las disciplinas clínicas. El departamento de clínicas médicas, cuyo jefe es el doctor Gerardo León Garnica. El departamento de clínicas quirúrgicas, el jefe es el doctor Luis Armando Arrónis Jauregui. El maestro Francisco David Soto Sánchez, el jefe del departamento de clínicas odontológicas integrales. El departamento de enfermería clínica integral, es la doctora María Olga Romero Estrada. El departamento de clínicas de salud mental, la doctora Alicia Rubacaba Romero. Y bueno, no se encuentra tampoco en estos momentos, la doctora Norma Argelia Tezada Queroa, ella es la jefa del departamento de reproducción humana, crecimiento y desarrollo infantil. Igual, no se le saludo a la doctora Norma. La tercera división, lleva este nombre, división disciplinas para el desarrollo, promoción y preservación de la salud. Sus directivos principales no se encuentran, pero son el doctor Alfredo Jesús Celis de la Rosa, es el director y su secretario, el maestro Arrón González Palacios, que no están en estos momentos. Y los departamentos que conforman la división, son cinco departamentos, es el departamento de salud pública, cuyo jefe es el doctor Igor Martín Jamos Herrera. Buenos días, señor. Desde el departamento de psicología aplicada, el doctor Babelio Lara García. Bienvenido ayer. Desde el departamento de ontología para la preservación de la salud, en cabeza, el doctor Álvaro Cruz González. La maestra Sofía Margarita Morfín Cepeda, trae un poquito, porque yo la metí acá solo como Sofía, pero bueno, es Sofía Margarita Morfín Cepeda, ella es la jefa del departamento de ciencias de Movimiento Humano, y bueno, les debo decir, cariñosamente la conocemos como Pukita, y así la van a conocer ustedes, es la doctora en ciencias María del Refugio Cabral de la Torre, jefa del departamento de enfermería para la atención, desarrollo y preservación de la salud pública. Bien, ¿quiénes son los coordinadores de carrera y con quienes van a establecer un primer contacto en estos días? Voy a empezar por el doctor Rubén Alberto Bayardo González, él es el señor de la carrera de cirujano. De la carrera de médico cirujano en partero, el doctor Juan Víctor Manuel Lara Vélez, buenos días doctor. De la carrera de técnico subterráneo, con la carrera de Técnico en la Universidad de Tecnicidad, es el doctor Hugo Sagoza Aguilar. En la carrera de Técnico, es el doctor Adrián Castaneda Vélez. Y el doctor Antonio Gerardo Roja Sánchez, es el coordinador de la carrera técnico superior en el Museo de la Procesión de la Corte. Al final, y no por un ser menos importante, la carrera en la enfermería la coordina la maestra Juan Eccel, revisoría de la Corte. Aparecen coordinadores de las carreras que van a tomar esta misma sesión de bienvenida por la tarde. Antonio Gabriel Alonso García, es de Cultura Fisca y Deportes. Así está. A ver, Antonio, ¿dónde estás? No, no está. Está Lupita, entonces. Licenciada Barupe López Rojas, es la coordinadora de la licenciatura en la enfermería. Gracias por asistir. De la licenciatura de nutriciones, la maestra en salud pública, Marta Betzaida, la me llamo Martínez, ella está ahorita en su curso particular de inducción. De psicología, que también está atendiendo los alumnos de psicología, el maestro Ignacio Reino Rubio. De técnico superior universitario en la agencia de seguridad laboral en el SATIS, el doctor Quetzalcoatl Chávez Peña, que anda atendiendo y dando la bienvenida en su escuela a los alumnos de su carrera. El doctor Edgar Torres Aguirre, él es el coordinador de la carrera de técnico superior en el SATIS, la licenciatura en la agencia de seguridad laboral 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 en el SATIS. La maestra, Laura Marcela Pallara Espinoza, la carrera de inferioridad básica en la agencia de seguridad laboral en la agencia de seguridad laboral. Rápidamente, también algunos de los coordinadores que nos acompañan y que les brindarán distintos tipos de apoyo al ingreso durante y al final de su carrera. En primer lugar y como organizadora de este curso de inducción, la maestra Fabiola de Santos Ávila, el maestro Benigno Barragán Sánchez, que es coordinador de tecnologías para la aprendizaje. La coordinadora de extensión es la licenciada Patricia Yopugawa Teraholka, 50 patrías. Y el coordinador de servicios generales es el licenciado José Martín Mercado Ramírez. No se encuentra, seguro anda supervisando el asunto del centro universitario. Y bueno, una figura muy importante, central, igual que todos, pero por un asunto se atiende la coordinadora de control escolar. Ella es la maestra Lucía del Socorro Paz Navarro, Luz y Paz, así la conocemos, y es un hombre que van a escuchar a lo largo de toda la carrera. Esperemos. Bueno, por lo menos de aquí el próximo año. El jefe de la unidad de desarrollo bibliotecario es el maestro Raúl Armando Romero Esquivel. El jefe de la unidad de becas e intercambio académico, el licenciado Cristian Vargas Islas. Nuevamente, Jita Cabral de la Torre, ella es la jefe de la unidad de atención primaria para la salud universitaria. La responsable de todo el módulo de vacunación, al que se van a ver sometidos luego en el inter, de vacunación literal. Ya ella luego les explicará de qué se trata, si es que no les ha explicado. La presidenta del patronato, el patronato aquí en el centro de ministerio es la maestra Laura Alejandrina Estrada Valencia. Buenas tardes, maestra. La jefa de la unidad de tutorías y también el encargada operativa de toda la parte de inducción al centro universitario, la licenciada Patricia Borges Hernández, que se encuentra con la licenciada de 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 la licenciada Allá anda, uniendo orden con los alumnos. Bueno, debo de mencionarles algunas de las áreas que son muy importantes para nosotros en el centro que van a ser de apoyo para ustedes. Hay un área que se llama Cursalia, este es el staff de Cursalia, ahorita se encuentra aquí David y, bueno, antes no son del global, no, no son de Cursalia. Carlos, el director de Cursalia, no está, pero bueno, en Cursalia se diseñan y se proyectan y se desarrollan cursos abiertos en línea de manera masiva y en algún momento, casi iniciando la carrera, van a tener acceso a ello y ya conocerán con más detenimiento este servicio. Ahora sí, este es el staff de trabajo del Centro de Aprendizaje Global, que son los encargados del desarrollo de programas de apoyo a los idiomas para los estudiantes, profesores y trabajadores de que en el Centro de Aprendizaje Global se encuentran dos del equipo, si quieren ponerse de pie para que los identifiquen. Muy bien. Es un área muy importante por el asunto de, ya se los dirán sus órdenes de carrera, al terminar la carrera tienen que manejar un nivel mínimo de otro idioma, de preferencia inglés, pero aquí se les irán brindando los apoyos, no porque lleven materias de esa naturaleza, sino porque hay apoyos para que así lo hagan, a través del Global Center y a través de distintos programas para el aprendizaje de idiomas. Esta es una de las curiosidades y hay aulas especiales para llevar a cabo estos cursos. son cursos que prácticamente no tienen ningún costo para ustedes, en el cual reciben una beca para que puedan acceder a ese segundo idioma. Como toda buena organización tenemos una misión un poco extensa, pero tienen de aquí a mañana para que se la aprendan, porque va a ser una pregunta de examen. Entonces, ahí está, luego se la aprenderán y hay una visión que tenemos en el Centro Universitario, también se la deberán de aprender, que es una visión de lo que queremos hacer de este Centro Universitario para el próximo 2030, que no está tan lejos aunque lo parezca, y que en síntesis lo que queremos es formar y seguir formando profesionales de la salud con alta calidad y sobre todo con un enorme espíritu de servicio a la comunidad, a la población. Por supuesto, con fundamentos teóricos y con habilidades de carácter técnico metodológico que les permita atender pacientes, pero también que les permita hacer investigación o hacer docencia, si eso es lo que finalmente hacen en su vida profesional. Es un centro muy grande, son aproximadamente cerca de 100.000 metros cuadrados en los campos que tenemos, son 163 aulas perfectamente equipadas, tenemos 15 auditorios, perdón, 27 auditorios, y en fin, una serie de infraestructura que además quiero decirles en los últimos años, sobre todo la administración del doctor Jaime Andrade en estos últimos cinco años, se ha preocupado por mantenerlas en las condiciones que se requieren para hacer un trabajo de calidad para nuestros alumnos. Bueno, llegamos a un aspecto que es importante compartir con ustedes como parte de esta comunidad y por supuesto con los compañeros coordinadores y directivos de aquí del centro universitario. Esta es la numeralia que nos ha pasado la coordinación de control escolar del porcentaje de admitidos que tuvimos en este ciclo escolar. Quiero decirles que en este ciclo ha sido el ciclo en que hemos batido récords respecto a aspirantes, se presentaron en examen cerca de 13.000 aspirantes para las distintas carreras de privado. Al final de cuentas, quienes lograron, se dice, completar su trámite, es decir, que vinieron a entregarse, que presentaron en examen, entregaron documentos, etc., fueron finalmente 10.927 de esos aspirantes y el centro universitario está admitiendo a 1987, es decir, el 18% de los alumnos que solicitaban ingresar aquí. Ahí está el porcentaje por carreras, tenemos que médico cirujano y patero es el 8.4% de ingreso, tenemos enseguida psicología con 12%, enseguida tenemos, perdón, es cirujano dentista, en tercer lugar psicología con 16%, luego nutrición con 21%, cultura física y deportes tiene 18%, licitación y enfermería 18% y tenemos dos carreras que en el video no se mencionó y no se ha dicho prácticamente nada acerca de ellas, dos nuevas carreras, licenciatura en podología, de la cual también ahorita aquí están los alumnos, levanten la mano por favor, los licenciaturas en podología, bienvenidos a los alumnos de podología. Y de la licenciatura en Ciencias Surenses, comentarles, es una licenciatura que se está innovando en cuanto a la forma incluso de cómo se admitieron a 30 alumnos que se aceptaron en este ciclo escolar. Ciencias Surenses apenas iniciarán actividades en este 2018-B, en principio es una licenciatura de intercentros, es decir, se van a llevar cursos entre CUTONALA y CUCS, de hecho todo el primer semestre de la carrera los alumnos tanto de CUTONALA como de CUCS la van a cursar en CUTONALA y luego el segundo semestre lo van a cursar tanto los de CUTONALA como los del CUCS, aquí en el CUCS. Entonces prácticamente es la primera licenciatura de intercentros que se está viendo y que se va a operar de esa manera, un semestre aquí, otro allá, o bien clases aquí o allá. Y también la manera en que se seleccionó a los estudiantes no solo fue cómo se seleccionó a todos los alumnos que ahorita están en este auditorio, sino que previo a que presentaban el examen hubo un proceso de evaluación de exámenes de control y confianza y de evaluación psicológica a la que fueron sometidos. Si no pasaban esos exámenes, se les decía, mejor aspirar a otra carrera porque aquí no puedes entrar por el tipo de carrera que es. Entonces también en el sentido estamos innovando la forma en que se seleccionó a los 30 alumnos que ingresaron del Centro Universitario de CUTONALA y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 60 alumnos en total, hubo también una demanda más o menos alta, 198 alumnos queriendo entrar, por los cuales solo traen que ingresar. Y bueno, respecto a los TCU, ahí ustedes ven los porcentajes, son un poquito más elevados los porcentajes de ingreso, pero al final de cuentas sí es de alguna manera un privilegio el hecho de haber ingresado. Reconocemos que es a partir de los métodos que ustedes vieron con su promedio y con su examen, pero al mismo tiempo es un privilegio estar aquí. ¿Qué otra cosa les debo decir? Bueno, que tenemos cerca de 18 mil estudiantes en total entre pregrado y postgrado. Ustedes vienen a ser parte de esa población, que son 18 mil estudiantes, prácticamente una ciudad media aquí en el Centro Universitario y en sus distintos campos. Lo que en algún momento les decía, son programas que están acreditados por agencias externas, no universitarias, y que nos han dicho que somos programas de altísima calidad. Al igual que los programas de postgrado que han sido evaluados por el CONACYD y que también se nos han, sí, todos los programas tienen observaciones, todo en la educación siempre es mejorable, pero por lo pronto podemos presumir de que estamos en una carrera de calidad. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Bueno, el número de investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores son 206 investigadores, en algún momento seguro tomarán clase con alguno de ellos, o bien serán auxiliares de investigación, ya en su momento seguirá viendo y estarán entonces en muy buenas manos respecto a su formación. Y lo mismo, somos 553 profesores los que estamos reconocidos por un padrón nacional de la Secretaría de Educación, donde también somos certificados como profesores con alto desempeño. Hay un conjunto de cuerpos académicos que se dedican a la investigación en las distintas áreas del Centro Universitario de Investigación Básica y Investigación Aplicada, y son 61 cuerpos académicos como se encuentran al Centro Universitario. ¿Qué otra cosa? Creo que es la marcha. Ya que lo ven caigo. Tenemos un plan de desarrollo institucional para la universidad, un plan de desarrollo en el Centro Universitario, donde se fijan metas, objetivos y estrategias. Sobre eso es, digamos, como nuestra BIPI. Es decir, ahí nosotros vemos qué es lo que tenemos que ir alcanzando, qué es lo que nos proponemos y cómo es, cómo debemos de hacerlo. El Centro está organizado de la siguiente manera. Hay un máximo órgano de gobierno que es el Consejo de Centro. Hay una autoridad, un personal importante que es el Rector del Centro. El Rector del Centro para sus funciones se apoya en una sociedad administrativa y una cercana académica. De la sociedad académica dependen las coordinaciones de carrera y algunas coordinaciones de áreas de servicios académicos, así como de la sociedad administrativa, también dependen algunas coordinaciones. Y directamente del Rector dependen los directores de división y los jefes del departamento. En términos generales, es la estructura del centro universitario. A continuación, algunas imágenes para que se emocionen más de a dónde es algo. Este es un edificio que duró 40 años sin que nadie le hiciera absolutamente nada, sacase una pintadita a los barandales, porque eran barandales, y ahora logran así. Y créanme que sí existe aquí en el Centro Universitario. Pero nosotros no lo creíamos, pero sí existe en el Centro Universitario. Este también es de la carrera de psicología, doctora, exactamente. El ingreso también a la carrera de psicología. Un nuevo edificio de aulas muy moderno, donde han concentrado muchos cursos de la carrera de nutrición, todavía aquí se ven algunas obras que se están realizando, así es como están algunos casillos, hay bebederos, con toda confianza pueden tomar algo de ahí, no hay ningún problema, es agua tratada, agua bien cuidada, y si no, Laura Alejandrina pondrá la voz de alerta, algunos espacios de trabajo, y bueno, todavía el rector tiene ánimo de seguir trabajando y construyendo y remodelando, encontrarán toda esta área que aún está en remodelación. Esto es lo que fue la Escuela de Medicina, es un edificio que tiene más de 50 años construido, y que se va a construir en un edificio muy moderno, en donde se van a concentrar los institutos de investigación, son muchos institutos de investigación que tiene el Centro Universitario, y aquí en un edificio que está ahorita en reconstrucción, va a albergar todos los institutos con este nombre que aquí aparece. Otra vista de uno de los pasillos de las aulas. Se mencionó en el video de que habrá una estancia infantil, alias guardería, estancia infantil que es para niños, hijos de alumnos o alumnas que puedan o que tengan la necesidad de que para estudiar, tener que dejar a sus niños o sus niñas en algún lugar. Va a ser una estancia infantil que empieza sus trabajos, tal vez el próximo ciclo escolar, ya está el edificio, ya está el mobiliario, pero ya nos dirán las autoridades cuando arranca propiamente con este programa que es de beneficio exclusivo para los estudiantes que se vean en esa situación. Otro edificio, esa es alguna de las aulas donde ustedes van a tomar sus clases, vean que felices están todos. Vamos a ver otro edificio. Señalización, aunque a veces de todo modo nos preguntan dónde está el edificio, aunque ya viste, pero bueno. Así son los jardines, no hay problema, se pueden sentar a la guía de trabajar, de estudiar, no hay ninguna restricción al respecto más de que cuiden el mobiliario, más de que cuiden los edificios, sí, cuiden el paso, se le da mantenimiento, pero ha sido también una política del actual rector de que los jardines también pueden ser usados como áreas confortables de descanso para estudiantes, para trabajadores, para profesores. Yo he visto profesores ahí en Pidadote, en Dios, y no hay ningún problema. En la política de inclusión que tiene la universidad, bueno, contamos en algunos edificios con elevadores para personas que necesitan trasladarse en un piso y otro. Este es auditorio principal, de hecho es de los auditorios escolares de la universidad el más grande que cuenta la red universitaria. Bueno, no nos vamos a comparar con el TEMEX, pero este no es un auditorio escolar, este es un auditorio escolar y es el más grande de la red. Y bueno, este, más imágenes, creo que ya fue todo. Ah, lugar importantísimo el CEDOSI, el CEDOSI, lo que antes se conocía como biblioteca, ahora se llama así, Centro de Documentación y Sistemas de Información, van a tener acceso a lo que se llama biblioteca virtual, sí, pero además a libros en físico, artículos en físico, ahí en CEDOSI, a currículos de trabajo, etcétera, etcétera. Una de las albercas donde hacen sus prácticas los alumnos de Cultura Física, espero no quieran cambiarse de carrera. Este es un aula de multiusos que tenemos aquí en el Centro Municipal, no contamos con muchos espacios deportivos, no hay mucho espacio para ello, pero por lo menos tenemos esta cancha en donde pueden practicar deportes. En el área de recepción de la clínica de rehabilitación física y en la parte superior está el área de terapia respiratoria, imágenes de esas clínicas en donde quienes tomaron esta carrera en algún momento van a tener prácticas profesionales o prácticas escolares. Tenemos equipos de simulación para el trabajo, laboratorios para todos los estudiantes. Y esto que están haciendo aquí, no es que estoy desayunando, es el laboratorio de los estudiantes de nutrición. En una vista de las técnicas oncológicas, entiendo por lo que me han dicho los encargados, el jefe del departamento, la directora de división, que se cuenta con los mejores equipos prácticamente en todo el país, es así, doctora, para formar a los ontólogos. Los equipos de mayor calidad, los de más duración, los de trabajo rudo, son los que ustedes van a practicar, los que estudien esta carrera. Otra vista de esas clínicas. Este edificio ha salido varias veces, creo. El área de control escolar, ahí ves las ventanillas por donde atienden las secretarias. A veces están un poco agobiadas con trabajo, y bueno, ustedes brindenles una sonrisa y ya se les va a terminar regresar siempre. Contamos con un kiosco virtual, a través del cual muchos trámites, no tienen que acercarse a la ventanilla, lo pueden hacer a través de este kiosco virtual. En su momento, la coordinadora de control escolar les indicará cómo se usa. Este es hermoso el edificio de la Escuela Antigua de Medicina, es el acceso a la Escuela de Medicina. Y bueno, alumnos que están haciendo prácticas escolares, prácticas de laboratorio, prácticas profesionales. Los auditorios, y esperamos que felizmente llegue este momento para todos ustedes. Muchas felicidades. Bien, el curso ya para finalizar es un momento, el objetivo de este curso de inducción es darle la bienvenida y poner a su disposición, con toda esta información, de manera más pausada de lo que aquí se presentó. Y que tengan la certeza de que todos los que trabajamos aquí, estamos al servicio de ustedes. Es decir, no que nos debemos a los estudiantes. Y ya de manera personal, decirles también, disfruten mucho su estancia en el centro universitario. No todo es estudiar. No crean que los que ya les avanzamos en edad siempre estuvimos cuidados por un libro. No, también nos sabemos divertir a nuestra manera, de forma sana. Ustedes también tendrán que divertirse y tendrán entonces también que brindarse sus tiempos de relax para que puedan rendir como estudiantes. Pero su propósito fundamental ahorita es terminar su carrera lo mejor posible. Ojalá que lo logren. Nosotros haremos nuestra tarea y esperamos que ustedes hagan la suya. Aprovecho también para decirles que en seguida habrá una conferencia con el maestro Francisco José Guillermo Rodríguez. Acerca de... Protocolo para la prevención de la violencia de género o el explicamiento de la possexual de la Universidad de Guadalajara. Solo un par de minutos en lo que les pedimos a quienes estuvieron aquí, a quienes estuvieron aquí. Y nos veníamos a las 4 de la tarde para la presentación de Héctor Martín. Solo los funcionarios, ustedes no hayan. Tenga un buen día y que disfruten su estancia en el centro municipal. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los funcionarios que nos hicieron favor de acompañarnos en esta sesión. Así como de quienes nos acompañaron en la mesa del sitio. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, les solicito a los alumnos que se encuentran en la parte de atrás y de pie que pasen a tomar asiento en los lugares que se acaban de desocupar y que están disponibles para que puedan estar cómodamente a lo largo de esta sesión. Como ustedes ya habrán encontrado en la información que se publicó en la página web en relación a los cursos de inducción. Tenemos dos etapas o momentos. Un curso general que es este, donde ustedes conviven con compañeros de diferentes carreras. Y un curso particular en donde solo estarán los alumnos de cada uno de los programas educativos. Prácticamente todos los cursos particulares se van a llevar a cabo durante estos dos días, hoy y mañana, exceptuando la carrera de médico cirujano al partero. Quienes se reunirán aquí para su curso particular el día 13 de agosto en este auditorio a las 8 de la mañana, doctor Lara. A las 8 de la mañana, aquí de Blanco en Combata, para su curso de inducción particular. Pues sin más, vamos a continuar. Solicitamos la presencia del maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Psicología y va a centrar su exposición en el tema, un tema muy importante ahorita en nuestra universidad, que tiene que ver con el protocolo para la prevención de la violencia de género, hostigamiento y acoso sexual en la Universidad de Guadalajara. Y ahora, les pido un fuerte aplauso para los ciudadanos. Aplausos. 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 Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Independientemente de la carrera en la que vayan a participar, es importante señalar que la Universidad de Guadalajara está realizando una serie de actividades. ustedes se habrán enterado quizás por las noticias sobre los asuntos de acoso, de hostigamiento que no es algo exclusivo en la Universidad de Guadalajara en la sociedad en general, en las universidades públicas y privadas en el estado de Jalisco y a nivel nacional es un problema sobre el cual debemos de reflexionar generalmente en las presentaciones que hago pongo algunos memes o quizás algunos videos pero sin embargo en este tema no podemos bromear creo que esto sería por respeto a todas las personas que son víctimas de este tipo de problemática voy a tratar de darles un bosquejo general de que se está haciendo dentro de la Universidad de Guadalajara para poder prevenir, sancionar y poder intervenir también en los casos de hostigamiento, violencia de cualquier tipo, violencia particularmente de género y también en el caso del acoso. ¿Por qué se emite un protocolo de prevención de la violencia, acoso y hostigamiento en la Universidad de Guadalajara? Bueno, ustedes habrán enterado que en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud algunas maestras decidieron hablar acerca de lo que había estado ocurriendo. Es un tema que tenemos que reflexionar por qué una persona recurre al acoso, a la violencia, al hostigamiento, no son personas que llegaron de otro planeta o que de la noche a la mañana aparecieron hostigando a alguien. Los que estudiamos psicología tratamos de valorar cómo se conforma la personalidad de un individuo y principalmente son los canales de socialización, iniciando por la familia, la escuela, los medios de comunicación, los amigos, diferentes influencias que van determinando cómo somos y estamos en el mundo, cómo actuamos, qué sentimos. La subjetividad humana es algo complejo. Alguien podrá decir por qué hay gente que realiza estas acciones, al igual como nos lo preguntamos cuando alguien mata a alguien, los feminicidios. Tenemos el nada honroso lugar, mientras que las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes ocupaban el lugar número 17 como causa de mortalidad en la población, hoy están entre los primeros 10 lugares de mortalidad. La Universidad de Guadalajara ha enfatizado en cero tolerancia a estas modalidades de violencia. No es algo fácil tratar de intervenir en los casos de acoso, de hostigamiento, de violencia, es tratar de delimitar cuando una mirada se convirtió en lasciva, cuando un piropo se convirtió en acoso, cuando un halago molesta a la otra persona y no es consentido. Tenemos que diferenciar cuando a la persona le agrada el halago y cuando la caricia es permitida y bien recibida a cuando de forma recurrente y persistente se está dando un asunto de tolerancia, perdón, de acoso. Una de las ideas en la Universidad de Guadalajara era emitir el mensaje no solamente de la sanción, no solamente de denunciar a los acosadores, no solamente de sancionar maestros, administrativos, alumnos. Las modalidades de acoso pueden ser muchas y muy variadas. Pueden ser de maestro-alumno, de alumno a maestro, de alumna-alumno, de alumno-alumna y todas las posibilidades de combinaciones posibles donde se puede presentar esta problemática. La Universidad de Guadalajara ha tratado de enfatizar en que debemos de generar una cultura de paz. No es suficiente sancionar a los acosadores como centros de la salud y desde los enfoques criminológicos ya no basta en atender a las víctimas. Tenemos que entender el proceso victimológico, la diada víctima-victimario, cuáles son las historias de los acosadores, hacer proyectos de investigación que nos permitan ver cuándo va desde una cuestión de acoso, de hostigamiento, hasta llegar conductas tan complejas como los violadores seriales. Es importante el por qué sancionar el acoso. El Estado mexicano debe garantizar que no se violen los derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y derecho humano internacional generaron condiciones para hacer una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué contra las mujeres? Porque 95% de los casos de acoso, de hostigamiento, son mujeres. No significa que no haya varones acosados, no significa que muchas veces no se presenta una denuncia por tres condiciones importantes, por vergüenza, por miedo a las represalias o por confusión de los procedimientos. Y a veces existe lo que se denomina la re-victimización. ¿Qué es una re-victimización? Es cuando alguien va y presenta su queja inicialmente, no inicialmente se convierte en denuncia, presenta su queja y luego entonces, ¿y a poco tú te dejaste? ¿O a poco eso es cierto? Y mira tú cómo no hiciste nada porque eso no ocurriera. El no creer las historias, es verdad que existen falsas denuncias, que existen falsas quejas, sobre todo en materias de delitos sexuales, es bastante complicado, desde el caso de los peritajes que hacemos en los menores que han sido abusados, muchas veces la legislación actual cree que los niños no dicen la verdad o que el niño fue manipulado para que dijera lo que en realidad se pretende acusar. Sin embargo, no hay mecanismos técnicos de la psicología moderna que nos permiten ver los indicadores de veracidad del discurso. El Estado mexicano está obligado a garantizar la aplicación del respeto de los derechos humanos. Se han generado leyes como la ley federal, ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la particular que es la estatal. El Estado mexicano debe atender las observaciones de esta comisión para erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso han aparecido algunos términos, como el término sororidad, que si lo buscan en el diccionario parece no estar en los principales diccionarios de la Real Academia Española de la Lengua, pero sororidad se refiere a las acciones que hacen las mujeres para apoyar a las mujeres. Otro asunto relacionado tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Para algunos es bastante complicado decir niños y niñas, estudiantes y estudiantas, o decir profesores, confusión con los cargos, secretario y secretaria, pero luego si es la secretaría del departamento se confunde con secretaria, y bueno, se arma todo un problema respecto a cómo mencionar. Se les hará llegar entre sus materiales un manual de lenguaje incluyente para evitar que en un momento determinado tengan que en sus discursos, en sus pláticas a la comunidad, por un lado hacer discriminación de género, pero por el otro lado no volver un lenguaje tortuoso en estar hablando niños y niñas, adolescentes y adolescentas, si es que existen los términos. ¿Por qué el acoso y el hostigamiento se debe de combatir? Son realidades lamentables que deben de ser sancionados. El artículo primero constitucional nos habla de prevenir, investigar y sancionar, así como reparar las violaciones. La convención de Belén-Dopará, donde es una convención interamericana que lleva a los mismos fines de atender y prevenir sobre todo las conductas como es el acoso, el hostigamiento y la violencia de género. La ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Resoluciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el hostigamiento sexual se constituye en una conducta que puede incluir o no el contacto físico. Porque va a decir, yo ni la toqué, pero vamos a ver que ya ahora existen sanciones para todos esos piropos, incluso el piropo callejero, que se puede volver en algo complicado. Para algunos de nosotros, es una broma, no aguantas nada, estas feminazis nos quieren dominar. Pero por el otro lado es tratar de ver en nuestro actuar personal de qué manera estamos siendo violentos. Violencia física, donde llegan y le dan la cabeza al otro. Violencia de tipo sexual, que va desde los piropos, verbalizaciones, albures. En México, hablar del albur como una cuestión de acoso y hostigamiento, sí. Lamentablemente, ¿por qué es tan difícil? Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene un diplomado en albures. Es reconocido el albur, no obviamente la palabra disonante. El albur es una construcción que pretende tener ese doble sentido. Pero ahora vemos situaciones donde ese doble sentido no va a ser permitido dentro de la Universidad de Guadalajara. Y menos cuando se trata de una relación administrativa-alumno, docente-alumno, o también se puede llegar a dar entreparas. El hostigamiento sexual es una forma de violencia contra las mujeres, una expresión de abuso de poder. Más adelante les explicaré en qué consiste el abuso, el acoso y el hostigamiento. Se establecen reglas para poder sancionar los delitos sexuales. Los delitos sexuales van desde los atentados al pudor, que es una violación al reglamento de policía y buen gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre una infracción y cuál es un delito tipificado penalmente? Justamente que en el caso de la infracción puede ser como en el caso del alcoholímetro, que ustedes, el operativo salvando vidas, se los detienen, detienen el vehículo, pagas una multa alrededor de 12 mil 900 pesos, tres días en el corredón, etc. Esa es una infracción. Un delito ya está sancionado en el Código Penal para el Estado de Jalisco. Por ejemplo, antes cuando se robaban a la mujer en caballo, el rapto, pues se le exigía la reparación del daño. ¿Y cuál era la reparación del daño? Casarse con el que la raptó. No importa si ella quería o no quería, porque había que guardar el honor, salvar el honor de la mujer. Hay otros delitos que ya tienen que ver con el estupro, el engaño. El caso de la pederastria, donde ya hay el abuso sexual de menores, diferente de la paidofilia, donde hay intensa excitación erótico-sensual con menores. ¿Y por qué estamos hablando también de menores? Porque la Universidad de Guadalajara tiene 130 mil estudiantes en bachillerato que son menores de edad. Y que se complica una queja que después se convierte en denuncia cuando se trata de un menor de edad. En el caso del acoso, que lo viven día a día principalmente las mujeres, aunque también no se salva algún hombre del repegón en el camión. Donde ahí se combinan todo tipo de conductas, personalidades, olores. Y que van generando un ambiente propicio para el acoso y el hostigamiento. Vamos a ver un pequeño video. No son videos muy grandes, pero por ejemplo lo que ocurre en el metro. De repente no solo el metro, sino el tren ligero. Si nos ayudan con el video, por favor. Bueno, parece que no hay video. Pero bueno, ¿qué se pueden imaginar que no lo vivan en la ruta 634 del camión? Donde en la Ciudad de México se han empezado a dar toda una serie de políticas para que haya el vagón rosa. Para que las mujeres no sean víctimas del acoso de los hombres. Pero ahora también se dan modalidades de acoso de la mujer contra la mujer. Quien me está escuchando decir, ¿este qué está diciendo? Sí, en la gran mayoría son casos de varones con mujeres. Pero también se han dado situaciones donde puede existir un acoso inverso. Las normativas que respaldan el protocolo, y bueno, ya estuve señalando, esta comisión que se creó para erradicar la violencia contra las mujeres, las leyes federales, las leyes estatales, la ley orgánica, que en su artículo 9 enfatiza sobre la importancia de la solidaridad social y del respeto. El plan de desarrollo institucional, en sus objetivos 3, 10 y 17, habla sobre la equidad, el género y el código de ética. Se les van a repartir alrededor de 35 mil códigos de ética en la Universidad de Guadalajara para que se pueda incluso bajar por medio de las redes. ¿Qué se habla? ¿Cuáles son los comportamientos que se consideran como que podrán ser sancionados? El artículo 40, donde la Universidad de Guadalajara se compromete como institución de educación superior a poder fomentar estrategias de prevención. La violencia contra las mujeres en el ámbito escolar, un estudio de 2016, en mujeres de 15 años y más que asistieron a la escuela durante el último año, 17.4, es decir, 1.3 millones, vivieron por lo menos un incidente de violencia. Esta estadística nos habla de quién se atrevió a denunciar. En los delitos sexuales se estima que se denuncia uno de cada 20, y no porque se denuncie significa que se llegó a un buen término, porque luego vienen procedimientos que es importante que ustedes conozcan cuándo es una queja, cuándo te llaman a ratificar esa queja para que pase a demanda. Ahorita les voy a hacer un flucograma de cómo, les voy a presentar un flucograma de cómo se va a hacer el asunto de las quejas, de las sanciones, de la prevención, en esta comisión que se conformó dentro de la Universidad de Guadalajara. De los casos reportados, 50% ocurrieron en la preparatoria y 36% a nivel de educación superior. Es muy importante que nosotros podamos operacionalizar esas acciones, qué se entiende por acoso, qué se entiende por hostigamiento. A ver, este me acoso porque está feíto y este que sí está de buenos bigotes, entonces no es acoso, al contrario, me interesa. Igual acosador puede ser una persona atractiva que una persona no tan agraciada. Aquí es importante, a ver si aquí sí corre video, dándole un clic sobre la imagen. No. Bueno. La numeralia nos habla del 79% vivieron intimidación sexual. Todos esos alpiropos, albures callejeros, que incluso representan un reto a la creatividad, que no los puedo repetir porque voy a ser el primero señalado por ser obsceno en este auditorio. 1% han vivido de acoso y hostigamiento, propuestas de sexo a cambio de favores en la escuela. Es importante señalar, cuando hablo de las falsas denuncias, aquellas relaciones, tuvieron relaciones de noviazgo, donde él o ella, o resentimiento a la pareja, lo denunciaron. Y ha habido casos de ellos y de ellas. La gran mayoría son ellas, que son víctimas del acoso y el hostigamiento. Sin embargo, un varón que va y presenta una denuncia, porque lo está acosando una mujer, llega a tener una doble victimización, porque van a decir, se me hace que es gay. El grupo LBGTH y Jotaka y todas las cosas. 2% de casi 3 vivieron situaciones de acoso sexual, siendo manoseada, lo obligaron a ver escenas o actos sexuales. Les mostraron los genitales, que es el exhibicionismo, donde la persona no persigue una relación genital, pero a veces hay una intensa excitación erótico-sensual al mostrar los genitales. Sobre todo si la mujer muestra recudio, rechazo, intolerancia. Hay otras mujeres que dicen, andas enseñando tus miserias, pero él entra en una cuestión de frustración y puede convertirse en una persona violenta. Lo mejor es ignorar el comportamiento y denunciar. Ignorar en ese momento, no provocar, no caer en una situación de provocación. Y luego, denunciar. Acosadores más frecuentes reportaron 51.6% compañeros varones. El varón que, ay, no te hagas, también a ti te gusta, ¿por qué te vistes así? Tú estás provocando y luego te enojas. ¿Por qué traen minifalda? Es decir, una víctima propiciatoria. Es decir, que si un hombre sale por la noche en short, también es víctima propiciatoria o está buscando que lo violen. Desconocidos en la escuela, 17% y maestros, 10.6%. Mujeres trabajadoras en el 2006, 27 de cada 100 experimentaron algún tipo de acto violento. Debemos señalar que el acoso y el hostigamiento no solo son sexuales. Ustedes entran a la universidad y merecen respeto y merecen respetar. Si llegan a una ventanilla donde un funcionario ha tenido un mal día, de repente, pues es decir, oiga, está enojado, o qué ha pasado, o por qué está gritando. Si es un acto recurrente, yo creo que también tenemos que denunciar lo que es el hostigamiento laboral, el acoso laboral. En el caso de maestros, de jefes de departamento, vamos a ver que en el caso del acoso, es generalmente una relación simétrica, a diferencia del hostigamiento, donde vamos a encontrar una relación de poder. Los grupos feministas han señalado, en todos lados hay una relación de poder, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Sin embargo, en el caso del hostigamiento, generalmente es el jefe, la jefa, el supervisor, el trabajador administrativo, etc. ¿Cuál es el desafío? Contar con registros confiables. La COPLADIC, que es la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional de la UDG, prácticamente tiene encuestados los 15 centros universitarios, y hace falta encuestar el Sistema de Educación Media Superior. En CEMS tenemos 130 mil alumnos menores de edad y donde se conforma como un delito diferente. Debemos de valorar aquí situaciones de cómo se aplicará el protocolo. El protocolo institucional de prevención de la violencia, principalmente la de género, pero también cualquier otra modalidad de violencia, de acoso y hostigamiento sexual o no, donde será un instrumento, este protocolo, para sensibilizar. Esto que estamos haciendo, dar una conferencia, lo único que puede hacer, sensibilizar. No necesariamente modificamos la actitud de alguien. Si ustedes van a una conferencia sobre el SIDA y ven un póster delante de ustedes sobre los riesgos de contraer o de ser seropositivo, y se presenta sexo situacional, la información no es suficiente para generar la idea, es decir, una cultura de la protección. Por eso es que tenemos que hacer acciones de sensibilización, de prevención en los diferentes niveles que modifiquen las actitudes de los estudiantes, de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos, de los de servicio, que pueden caer en algunas situaciones. Por ejemplo, antes llegaba el esposo y le decía a la esposa, ¿cómo estás vieja? Y de repente vieja ya puede ser una palabra peyorativa. Bien chaparro, ¿sí? El chaparro ya también va a depender qué tan consensuado esté y si eso representa un malestar. Orientar y acompañar la labor de atención psicológica a las víctimas, el proceso de acompañamiento. En psicología tendremos una unidad de primer contacto para que sean psicólogos los que reciben la orientación sobre los aspectos de denuncia, ¿sí? ¿Por qué deben de ser psicólogos? Y no solamente cualquier psicólogo, sino capacitado en perspectiva de género, conocer sobre la legislación, no ser una figura neutra, ¿sí? Porque si una mujer está siendo entrevistada por un varón y el varón va a decir, ¡ay! Y por eso te estás quejando, ¿sí? Que sería otro nivel de victimización. Sancionar. Bueno, hay diferentes tipos de sanciones. No creo que vayan a correr alguien de la universidad porque fue solo mirada la ciba. Se le quedó viendo las piernas, ¿sí? Porque generalmente el acosador y el hostigador van incrementando su conducta. Es recurrente y persistente, ¿sí? Pero sí saber cuándo poner un alto y a quién debo de notificar esta situación. Y hacer proyectos de investigación donde se registre este tipo de situación. ¿Cuáles son los principios rectores para la aplicación del protocolo? Cero tolerancia a las conductas de violencia, hostigamiento y acoso. Igualdad de género. Confidencialidad y presunción de inocencia. Va a decir, ¡ah, caray! Presuntamente inocente. No es un invento de la universidad. Es en el nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial. Hay presunción de inocencia hasta que se presenten las pruebas necesarias para determinar. ¿Cómo yo, como estudiante, ustedes como estudiantes, van a poder tener una prueba? Pues a veces hay testigos, aunque esto se complica porque cada una de las partes presenta sus testigos. Es importante, hoy ante la ley se toman mensajes de WhatsApp, intromisiones al Facebook, llamadas a deshoras. Incluso para que ustedes tengan una idea un tanto más específica, en la UNAM al docente, y esto nos lo acaban de compartir en la comisión, el maestro no puede pedirle al alumno su teléfono personal. No puede llamarlo fuera de las horas de clase. No puede citarlo a dar asesorías fuera del lugar del centro escolar, porque luego los invitan a las oficinas, mis asesorías las doy en mi consultoría, y luego eso puede convertirse en un problema. Respeto y protección y garantía a la dignidad, medidas cautelares. ¿Qué pasa si ya denuncié y luego me encuentro al denunciado? ¿Sí? Se deben de hacer acciones de protección, si es un prestador de servicio social, si es un maestro o maestra que trabaja en tal o cual departamento, deberá de haber medidas cautelares o de protección. Prohibición de las represalias, integridad de la persona. Hay dos conceptos muy importantes, que es la debida diligencia. Ya recibí la denuncia, el archivo y la presento un mes después. No, debida diligencia tendrá que ser en tres días hábiles, poder haber integrado la información y enviarla, ahorita verán a quién. Y el pro persona es hacer todos los esfuerzos para que tú como persona te sientas atendido. ¿Qué se pretende con la aplicación del protocolo? Prevenir, atender y sancionar, señalar las vías y las instancias competentes, contar con una figura. Esto se va a tratar de, en el próximo Consejo General Universitario, presentar la figura del defensor de los derechos humanos de los universitarios. Así como hay un opus man, ahora va a haber un opus person, que es la persona que va a garantizar, vamos a suponer que un alumno fue violentado en sus derechos, el maestro que tiene todavía la idea de, yo te grito, y yo te grito porque yo soy el maestro, a mí me costó trabajo y tú me obedeces. Esto no es posible, donde ya las nuevas propuestas educativas nos hablan también de una serotonerancia a los modelos educativos y pedagógicos autoritarios. Es importante saber que la motivación, se ha visto en trabajos en psicología educativa, que la persona aprende más en un ambiente donde pueda sentirse pleno. Esto incluye el acoso y el ciberacoso por las redes, ya se ha declarado como delito el ciberacoso, el sexting, que incluye el envío de fotografías con imágenes eróticos sensuales, o el phishing, que tiene que ver con la suplantación de identidad. Ya no es como, ah, ¿quién es el face? ¿Quién se va a enterar? No. Ya hay situaciones de policía cibernética que en un momento determinado, aunque tú borres, quites tu face, hay posibilidad. Se requieren alrededor de siete borrados de un disco para evitar que se pueda recuperar la información. Y aún así hay servidores, por ejemplo, en los portales de abuso sexual de menores, a veces tienen repetidores en Eslovenia, van a Canadá para luego llegar a México. Aún así es posible, ya se han destruido algunas páginas como el Castillo Azul, donde narran las historias de abuso de los hijos, ¿sí? Hay una página donde los padres intercambian o comercian hijos sexualmente. Definir mecanismos para orientar y brindar un acompañamiento. La unidad de primer contacto es un psicólogo que está capacitado respecto a las normativas, a las leyes, a la perspectiva de género y el lenguaje incluyente, ¿sí? Que muestra un respeto por los derechos humanos, que muestra un respeto por la propuesta feminista, ¿sí? Porque la propuesta feminista, bueno, hay de propuestas muy radicales. Cuando se declaró la alerta de género aquí en Jalisco, había mujeres peleando donde decían, tenemos que salir a las calles y recuperar lo que los hombres nos han quitado. Y habían otras mujeres que planteaban propuestas de equidad de género sin entrar en una guerra con los hombres, ¿sí? Yo creo que es muy importante convencer, sensibilizar, trabajar para modificar esas actitudes y no utilizando violencia para generar más violencia. Bueno, esta es una descripción de lo que va a ser la oficina. En el caso de acoso y hostigamiento, con este protocolo se presenta garantizar la atención, acceso a la justicia, promover un ambiente educativo y laboral de cero tolerancia, contar con registros. La violencia y el acoso y el hostigamiento se pueden presentar de forma verbal, física, con conductas impropias, no deseadas, ofensivas, humillantes o embarazosas, que violan los derechos de una persona a tener una vida libre de violencia, que genera consecuencias graves no solo para el que lo vive, sino para los que están alrededor. En el acoso sexual, ¿cómo lo puedo identificar? Bueno, primero el acoso, violencia con connotación lasciva, en la que si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno o en varios eventos. Porque luego la ley decía, quien haya sido violentada de forma reiterada, quiere decir que si me pegó una vez, necesito más veces para poder denunciar. No, desde la primera vez puede presentarse la queja. En cambio, en el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real, que generalmente se presenta en el ámbito laboral y educativo. En el caso del acoso, pues se presenta en la calle, cuando les gritan cosas ofensivas. Aquí es muy importante esa línea delgada entre lo que era un piropo y entre lo que es una ofensa o una humillación. Que tiene que ver por su conformación física, que tiene que ver por su preferencia sexual, que tiene que ver por alguna característica de personalidad. Aquí están algunas de las señales, se clasifica de acuerdo al INMUJERES, un organismo a nivel nacional, el leve, moderado y grave. Leve es la exposición de carteles, fotos, calendarios, en la pantalla, que te pongan, por ejemplo, en tu laptop, una imagen sugerente de una invitación sexual. Es una forma de conducta de acoso de carácter leve. Piropos, halagos, comentarios no deseados, acerca de la apariencia física, burlas, bromas, preguntas incómodas sobre la vida sexual. Tú estás platicando de cualquier tema y ahora te preguntan poses, formas, qué te gusta. Muy diferente de hablar en una clase de sexualidad, a lo mejor de cuáles son tus límites. Sí para mí, no para mí, no para mí, sí para otros, no para mí, no para otros. Un ejemplo, el abuso sexual infantil, no para mí, no para otros. Aunque algunos psicólogos, sexólogos a nivel internacional han dicho, habrá que valorar el contexto de esa relación. El doctor Juan Luis Álvarez Gallú hablaba de personas adultas que recogían a niños en situación de calle y que los sacaban de drogas, que les daban una vida diferente. Todavía es bastante polémico si esto debe de ser sancionado o no. Actualmente en el Código Penal es sancionado. Vigilar a las personas mientras se cambia de ropa o esté en el baño. Ha habido casos reportados en el centro universitario de que entra una persona en el baño de las mujeres y en el cual deben de reportar inmediatamente. Hay una estrategia que la comunidad CUCS realizó a partir de algunos colectivos que se llama Silbatazo CUCS. Silbatazo CUCS es donde, por ejemplo, han robado bicicletas, han robado celulares. El CUCS es una de las áreas en las cuales el incremento de los robos internos y externos ha aumentado. Silbatazo CUCS ha logrado prevenir que algunos de estos casos de robo puedan detener a la persona. Ojo, cuidado con la justicia por la propia mano. Porque han visto videos donde al ladrón lo detuvieron, lo están pateando, le generan lesiones y ahora también la víctima tiene consecuencias legales. La violencia media, insistencia para aceptar invitaciones, encuentros o citas, promesa a la víctima de un trato preferente respecto a una situación de cambio, a cambio de favores sexuales, cartas, llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto, amenazas que afecten negativamente la situación si no aceptan las invitaciones, castigo o maltrato. Hay toda una serie de señas que también, si de repente hizo la seña y le tomaron foto con el celular, eso se convierte en una evidencia, primero como en un indicio, luego en una evidencia y luego en un medio de prueba para generar una sanción. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores, si quieres escalar en este puesto debes empezar desde abajo, pero desde abajo no significa el poder aceptar caricias, alargos, piropos, cercanías que no corresponden. Hay algunos organismos, algunos colectivos que reclaman esta situación de no tener que seguir siendo acosadas, acosados, hostigados, hostigadas. Las creencias por las cuales es difícil identificar y denunciar, desconocimiento de la ley, naturalización del lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, se ha buscado mucho que las mujeres han trabajado porque se les reconozca en la perspectiva de género, pero luego entre las propias mujeres, ¿qué onda güey contigo? ¿Sí? O sea, donde ellas y nadie, incluso otros adjetivos que no puedo pensar. Temor a ser acusada de provocar con esa ropa, con ese escote, pues ¿qué más quieres? ¿Sí? Creo que hoy estamos en un momento donde tú tienes derecho a vestir, a ponerte la ropa con la que te sientas más cómoda, y no ser violentado. ¿Sí? Es importante cuidar los ambientes, ¿sí? De repente van a prácticas, de repente van a centros penitenciarios, van a comunidades donde hay altos índices de delincuencia y no llevar alhajas, no tratar de llevar escotes pronunciados, ¿sí? No porque no tengas derecho, sino porque tú lo decidas, ¿sí? Es información sobre los procedimientos, la desesperanza prendida, no va a funcionar. Ahora, ¿cuántas denuncias prosperan? Si es cierto, en nuestro sistema judicial tenemos hasta el 90% de impunidad. Pero en la Universidad de Guadalajara, créanme, hemos estado trabajando en un grupo encabezado por la vicerectora, ¿sí? Y donde hay un compromiso importante y donde se han invitado a diferentes organismos civiles, ¿sí? En el caso de los varones, también presentar si se está dando una situación, a veces hay malos entendidos, a veces sí son entendidos, a veces hay niveles de acoso y de hostigamiento, ¿sí? El consentimiento, no porque la persona en un momento determinado aceptó acudir a una cita, eso significa un sí para un abuso sexual, ¿sí? El código de ética lo pueden consultar en esta liga, se van a estar distribuyendo en la Universidad de Guadalajara. Aquí es el procedimiento, y creo que con esto casi termino. La persona presenta su denuncia a una unidad de primer contacto. Ojo, queja o denuncia. Queja es cuando doy la versión de los hechos de lo que ocurrió. Se documenta, se va a enviar al defensor de derechos universitarios y de ahí a la oficina del abogado general y de la oficina del abogado general a la comisión de responsabilidades del consejo general universitario. Esta será la ruta, ¿sí? Lo menos que queremos es que la cantidad de casos, en un día han llegado 26 casos, ¿sí? Donde hay denuncia, no todos proceden, incluso donde me vio feo o ya se le veía clarito que me quería fregar al final del semestre, ¿sí? A ver, ¿cómo lo viste clarito? No porque te preguntes tu operacionalista, es normal sentir ansiedad ante una queja o denuncia. Este es el procedimiento. La presentación estará con la maestra Fabiola o en algún medio de tecnologías para el aprendizaje para que pudieran consultarla. Hay códigos, el Código Penal Federal, el Código Penal Estatal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, las obligaciones que tienen las dependencias de poder aplicar las sanciones, la prevención. En psicología forense, lo que vamos a proponer es también programas de atención a los acosadores y a los hostigadores, ¿sí? Ya pasó la criminología donde era el chacal, aquella persona que finalmente es un producto de la sociedad donde vivimos y que varía de un violador serial a un chavo que por déficit de habilidades socioemocionales, de habilidades para el corteco y la seducción, está recurriendo a conductas inapropiadas. Parte de la prevención será el programa hombre que impulsó el maestro Arturo González Lozano, hombres en busca de relaciones equitativas y también un tipo de atención psicológica para personas que quieran o que reconozcan que están teniendo dificultades en el manejo de sus impulsos sexuales. Bueno, acciones que emprenderá la UDG, la implementación del protocolo, en todos los cursos de inducción se está dando esta conferencia, cursos en la figura del defensor, unidades de primer contacto que en breve, ahorita ya hay una en psicología, en lo que será el CEINFO, en lo que es el CEINFO, Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense, publicaciones, folletería, cursos Profacat para maestros, cursos MOOC en línea, folletería impresa, micrositios, blogs, redes sociales, campañas coordinadas por medios de UDG, conferencias con expertos nacionales e internacionales que van a ser en el Paraninfo, unidades de aprendizaje nuevas, va a haber materias donde se aborde esta problemática, cursos de capacitación, el primer curso arranca generando una capacitación para los rectores de los centros universitarios, para el consejo de rectores, campañas de prevención, ruedas de prensa, va a haber concursos de video, fotografía, aplicaciones para el celular, tesis que se aborden intercentros, por ejemplo, CUAT con CUCS, que pudieran sacar algún tipo de material audiovisual, alguna aplicación para redes sociales, capacitación al consejo de rectores administrativos y la iluminación del MUSA, del edificio de la Universidad, del Museo de Artes, en el color morado, que implica toda esta defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. El eslogan que se va a manejar para las campañas va a ser Piensa, trabaja y respeta. Muchas gracias. Buenos días. Muy merecido el aplauso para el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, a quien le manifestamos nuestro agradecimiento mediante la entrega de una constancia por su participación. Muchas gracias. Bien, antes de retirarnos, a un breve receso tengo algunos avisos para ustedes. En el ingreso les dieron una tarjetita, ¿cierto? Ahí la tienen. ¿Para qué les va a servir esa tarjeta? Esa es para que registren su participación y cómo lo van a hacer. Desde sus celulares, ya sean Android o iOS, van a bajar una aplicación. Esta aplicación que ha sido desarrollada por los compañeros de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, se llama Primer Ingreso 18B. Ustedes la pueden buscar en Google Play y la pueden buscar, obviamente, en el App Store de sus teléfonos, tabletas, etc. Ustedes la pueden descargar gratuita. También está la información en el banner y la descarga es totalmente gratuita. Ustedes, al descargar esta aplicación, les van a pedir que introduzcan el número que viene en la tarjetita que les proporcionaron el ingreso y su código de estudiante. Con eso, ustedes van a ser identificados como que están asistiendo y participando en este curso de inducción. En esta aplicación, ustedes van a tener un mensaje de bienvenida por parte del rector, van a tener acceso a los programas de los cursos de inducción, tanto en general como por carreras, van a tener acceso a las presentaciones que los ponentes nos van a ofrecer en estos dos días, hoy y mañana, para que las puedan luego repasar con calma, porque créanme, toda la información que les proporcionamos les va a ser de gran relevancia para su estancia como estudiantes. Entonces, la sugerencia es, por favor, cuanto antes bajen la aplicación, regístrense como alumnos y al término del curso de inducción, ustedes van a, les vamos a pedir que contesten una encuesta evaluando el curso de inducción. Les pedimos que lo hagan lo más pronto posible para que tengan frescos los recuerdos. Esto nos ayuda mucho a mejorar cada ciclo, esta actividad en la que tantas personas se involucran con mucho esfuerzo para ustedes. Y también, ustedes van a poder descargar una constancia de su asistencia a este centro universitario. Si trabajaron y no asistieron a trabajar, pues van a tener esa constancia. Si sus papás no les creen que vinieron al curso de inducción, van a tener una constancia. Se las van a presentar a sus tutores cuando ya empiecen a trabajar con ellos. Es probable que los coordinadores de carrera se les pidan. Entonces, es importante que mediante la aplicación estén registrando su asistencia y participación en este curso de inducción. ¿Tienen alguna duda respecto a su aplicación? Vamos a tener 10 minutos.